Hola, en el día de hoy vamos a realizar un disfraz para el día de Halloween de bruja. Los materiales son una camiseta, tul de varios colores, una cinta, unas flores de decoración, hilo, tijeras, metro y listo. Para elaborar el disfraz de bruja, entonces tomamos el tul, le tomamos el largo a nuestra niña, a la persona a la que se le va a hacer el disfraz. Le tomamos el largo, en este caso serían 85 centímetros y vamos a cortar tiras de 85 por 50. Luego que tengamos nuestras tiras de varios colores del tul, le procedemos a hacerle un recogidito. Le hacemos lo mismo a todas las tiras de tul, de los colores que tengamos. Le hacemos el recogido. Y así le hacemos a todas las tiritas. Después de que tengamos todas las tiras con recogido, cogemos la camiseta, la cogemos por el revés. Y empezamos a pegarle las tiras, una enseguida de la otra. Entonces, una vez que tengamos todas las tiras de tul, las vamos pegando en nuestra camiseta y nos va a quedar el vestido para el disfraz de bruja. Luego, que los tengamos todos unidos a la camiseta, le vamos a colocar una cinta a la altura de la cintura. Esta medida, si no la dan la cintura de nuestra modelo. Y ahí nos va quedando el vestido para el disfraz. Para la manga, entonces le medimos el largo de la tiranta. Y ese mismo largo lo cortamos una tira de tul del mismo largo. Y le hacemos el mismo procedimiento del recogidito. Si quieren, le pueden combinar o un solo color o como quiera, como les parezca que les quede más bonito. Y pegamos, después de que esté con el recogidito, le pegamos sobre la tiranta para que quede la manga. Le pegamos el tul sobre la tiranta. Y así nos va a quedar nuestra manga. Pegamos en ambos lados. Y así nos va a quedar nuestra manga. Después, si quieren, para decoración se le puede colocar unas florecitas. Estas se las pueden pegar a mano o con silicona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.